hola amigos cómo están sean bienvenidos a este nuevo vídeo después de muchos muchos meses de no subir nada este canal de gameplays que está más abandonado no sé no se me ocurrió nada que decir bueno como sea bienvenidos el día de hoy vamos a jugar crash bandicoot ensane trilogy por fin después de mucho tiempo de salir al juego por fin puedo jugarlo pirata y empecé pero lo juego y vamos a jugar el nivel creado exclusivo para este juego que está en la remasterización de crash bandicoot war así que vamos por él se llama future tense es un nivel como indica futurista de la misma estética los niveles futuristas originales del juego sólo que es más difícil aún he estado obregando tratando de pasarlo varias veces pero no he podido y bueno vamos a ver qué sale para entrar al nivel está acá por cierto he hecho este gameplay como cuatro veces he estado grabando cuatro veces y no he podido hacerlo porque como dije es súper difícil aparte porque yo sólo tenía un solo poder que era este el planchazo y llega y lograba llegar a las últimas partes del nivel saben pero justo cuando tocaba ya la parte final me quedaba corto en el salto así que me tuvo jugar con el segundo jefe dingodile para conseguir este poder el doble salto y creo que con eso podremos pasarlo así que vamos a ver qué sale y vamos a ver si podemos pasarlo si están viendo esto es que lo pasé así que vamos a ver qué tal esta parte la descubrí por casualidad aunque creo que ya en uno de los juegos originales había esas cajas detrás mi objetivo es llegar al primer checkpoint sin perder ninguna vida y creo que es posible esa parte es posible muy bien el primer ascensor y creo que lo he logrado lo he logrado bien vamos al siguiente me pongo nervioso muy bien vamos al siguiente si ven que me lo paso rápido no es porque yo sea un súper profesional ni nada de esas cosas simplemente es porque como dije he estado intentando grabar este gameplay varias veces no he podido pasármelo y ya varias trampas me las he de memoria en otras sigo cagándola en otras sigo cagándola pese a que ya son muy digamos que sencillas pero bueno así es la vida bueno perdí a cubaco ahí pero no importa ahora sigo vivo y otro checkpoint más y acá comienza lo divertido voy a decir por decirlo de alguna manera voy a decir por lo decirlo de alguna manera bien vamos al bonus para coger más vida por el momento no he perdido ninguna lo cual es un avance porque nosotros ya a este punto ya habría perdido como 3 también tiene que ver porque he tenido los akubakus y no los he desaprovechado bueno ahí tenía que ponerla en TNT pero no importa mi objetivo no es conseguir las cajas mi objetivo es pasar el nivel y ya con eso podré dormir en paz esta noche una cosita antes voy a destruir a este hijo de puta otra cosita acá en esta parte hay una cosa escondida que la he pillado así ven acá es para conseguir más cajas pero yo lo que voy a hacer yo no voy a pasarme acá lo que voy a hacer es lo siguiente voy a suicidarme ya les explicaré por qué primero cojo todas las wumpas que puedo para así tener más más poder y chao ay crash de mierda o akubakus de mierda bueno vamos a la nitro ¿por qué me suicidé? preguntarán ustedes por esto ven que el akubakus está dorado lo tengo doble lo que significa que tengo más oportunidades de cagarla y vaya que acá sí la puedo cagar bastante ya verán por qué pero ahí me acomodo esta porquería acá uno está relajado piensa que no le va a caer nada me caen estas cosas espinosas en la cabeza muy bien acá hay que tener cuidado con esta plataforma porque ven esa cosita que se ve allá arriba es una trampa así que suavecito y esta parte ay esta parte es un complique pero bueno esperemos que que se vuelvan verdes de nuevo bien y no morí ahora esta es la última parte esta es la parte que me ha costado lágrimas bueno ya ya la cagué la primera vez pero no importa bueno ahí la cagué una segunda vez ay lo logré lo logré lo logré por fin no saben cuánto tiempo me costó esta mierda no quedó tan épico porque lo pasé creo que no morí ninguna vez no sí una vez que me suicidé pero eso fue a propósito pero no saben lo que me costó pasar este nivel no conseguí ni mierda no conseguí ni mierda pero bueno lo que quería era pasármelo y eso es todo este ha sido el gameplay espero que les haya gustado por fin lo pasé o sea no saben hice un gameplay como de una hora tratando de pasármelo y me harté lo borré todo y este lo pasé de una pero no saben lo que sufrí y bueno espero que les haya gustado Future Tense Crash Bandicoot The Insane Trilogy y quién sabe si algún día vuelvo a subir otra cosa acá si es así lo verán si no pues bueno y ahora sin nada más que decirme voy se despiega en Chris 5